ok amigos bueno bienvenidos a un vídeo más en este canal y hoy te voy a enseñar cómo podemos conectar nuestro usb y mirar nuestras fotos vídeos en nuestra smart tv de forma fácil y sencilla para que tú sepas conectarlo y poder disfrutar de tus películas ok amigos bueno para empezar lo primero que tenemos de hacer en la pantalla principal aquí donde está todo el menú lo que viene siendo de nuestra smart tv lo que vamos a hacer va a ser dos vamos a dirigir hacia abajo vamos a dirigir aquí perdón hacia arriba vamos a buscar la opción donde dice aplicaciones de hecho en algunas televisión en los televisores o smart tvs lo puedes buscar aquí donde dice notificaciones y te dice unidad usb en este caso no se puede hacer por eso regresamos igualmente en otros dispositivos o en otras smart tv lo puedes hacer mediante configuración y te vas a donde dice entradas y aquí te va a mostrar las entradas que tiene nuestro televisor y aparte te va a mostrar la de conexión usb y ahí podrás elegir y podrás mirar tus películas ok pero en este caso en esta smart tv tiene un pequeño truco donde nos vamos a ir directamente hasta donde están las aplicaciones como pueden ver aquí estoy en aplicaciones y en estas aplicaciones que ya trae por defecto nuestra smart tv nos vamos a dirigir directamente hasta aquí donde vamos a buscar aplicación que dice multimedias como pueden ver es esa de ahí la vamos clic aquí y ya que hayan conectado su obviamente su usb memoria usb aquí les va a mostrar todos los archivos que ustedes tienen en su memoria en este caso aquí dice vídeo y dice unidad usb le damos clic y nos va a mostrar todos los vídeos que tenemos en esta unidad y aquí podemos disfrutarlos como pueden ver a ver volumen pueden ver aquí podemos no pueden ver ya empieza y según ustedes pueden ver ya empieza a correr nuestra película o lo que queramos ver en nuestro smart tv ok amigos espero les haya gustado este vídeo no olvides suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye